La sirenita se enamoró del sol y todas las tardes se reencontraba en el horizonte El sol muy alacado correspondió su amor En la sirenita se entregaron a su pasión El sol y la serenita se entregaron a su pasión Tuvieron una niña, una isla niña Y la llamaron bella Boritén Su madre la mesía, alba y vende las olas Su padre la bañaba en tibios rayos de luz Su tía la luna le regaló con pies Para que arrullaran su sueño nocturnal Y la sirenita se enamoró del sol Un paraíso terrenal Y la sirenita se enamoró del sol Un paraíso terrenal Tuvieron una niña, una isla niña Y la llamaron bella Boritén Su padre la rodeaba de preciosos corrales Su padre la adornaba con flores de mil colores Su tío el viento soplaba nubes suaves Que le traía la lluvia hasta colmar su sed Y esa niña, que es encantadora Un paraíso terrenal Y esa niña que es encantadora Pues es la rija, la bella rija del mar y el sol 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 Del mar y el sol